Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos. Vamos a recibir inmediatamente a nuestro siguiente invitado. Y vamos a dejar que nuestro compañero Roberto Monclus, el negrito más querido del programa, proceda a su presentación. Excelente. Muchas gracias. Vamos a hablar con un experto en mercadeo, en marketing. Tiene una empresa muy prestigiosa en esta área. Y a solicitud de nosotros, ha aceptado una invitación para hablar sobre todo de su área de impacto, pero además que nos ayude, es la intención primaria, el objeto de esta conversación, a don Víctor Rosario, que es el CEO de BCR, una consultora en mercadeo, que nos ayude a descifrar un poco los estudios que es percepción y los estudios también de vocación social y política que se están realizando en la República Dominicana y si ellos también incursionan en esa área. Muchas gracias, don Víctor, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Y realmente estoy aquí para hablar de un tema que me apasiona, porque no solamente nuestra empresa trabaja en investigación de mercado de hace más de 22 años, sino que la investigación de mercado es algo que uno hace por pasión. Porque realmente, como lo indica su nombre, tú investigas, sea para validar una hipótesis, sea para encontrar hallazgo en cualquier índole, desde el campo social, político, comercial, hay todo tipo de investigación y en el mundo no la divide en investigación cuanti y cualitativa, que es lo que típicamente uno la clasifica, pero hay diversos tipos de investigaciones. Nuestra primera pregunta que nos inquieta a todos es, se habló en la encuesta de Gallup de sesgo en la información. ¿Qué es un sesgo en la encuesta? ¿Qué razones hay para evitarlo? ¿Cómo se da esto? ¿Qué es un sesgo? El sesgo de una encuesta puede venir dado por múltiples razones. Puede venir dado por el diseño metodológico de una investigación, en donde quizás no se abordó metodológicamente de la manera correcta, un sesgo puede venir dado por el diseño de una pregunta. Y me puedo ir a la típica pregunta, cuando yo quiero preguntar sobre la calidad de un producto, no es lo mismo que yo pregunte, yo soy un buen investigador. Una pregunta de ese tipo está insinuando a que la respuesta sea positiva. No es igual a cuando tú preguntas, usted, ¿qué opina sobre un producto? ¿Qué opina sobre un político? O el tema que estemos abordando. Y tú da la opción de una pregunta abierta o una pregunta cerrada. Y ahí estamos hablando del sesgo. Sesgo se puede dar también en cuando tú dispersas la muestra. Para que una encuesta, una encuesta es un retrato de la realidad de un momento. Pero esa realidad tiene que dispersarse acorde a la población. Entonces, si yo estoy haciendo una encuesta con alcance nacional, yo tengo que dividir la muestra proporcionalmente al país. Y esa proporción la hacemos acorde a cómo está distribuida la población. Y nuestro instrumento base es el censo. En los casos de los estudios políticos, tú combinas censo con el padrón de la junta. Porque a veces hay pequeñas diferencias que se pueden dar, más que todo por el tema de movilidad que pasa en nuestro país, en donde personas que viven en Santo Domingo siguen votando en su lugar de origen. Y eso puede dar pequeñas divisiones, pero no son diametrales. Aquí de vuelta, luego de un pequeño apagón, Víctor Rosario contestaba la pregunta de Rosa con relación al sesgo. El sesgo es una especie como de acondicionamiento, ¿no? Sí. Hablábamos antes de la interrupción. El sesgo se puede dar por múltiples razones. Y quizá tocando algunas puntuales, en adición a las que tocaba ahorita, también se puede dar por una condicionante del entrevistado, en donde probablemente la pregunta que estoy haciendo, el entrevistado no se sienta a gusto o cómodo de responder. Y ahí uno utiliza mecanismos. Y vámonos a las encuestas políticas, a las encuestas de productos. Si me voy al pasado, cuando hacíamos encuestas con papel a mano, uno muchas veces, cuando había esas preguntas que uno podía saber que había un sesgo por temor a lo que se iba a responder, uno hacía que la persona la marcara en el papel. Hoy en día, en donde la mayoría de la empresa que hacemos estudios de mercado ya trabajamos con dispositivos electrónicos, con tabletas, celulares, esas preguntas que pueden generar un sesgo natural, porque la persona no desee ser totalmente sincera, tú lo que haces es que el mismo entrevistado es quien marca la respuesta. ¿Qué nos garantiza esto? Nos garantiza que la respuesta la va a dar sin que el entrevistador sea parte de la respuesta como tal. Perfecto. Mi pregunta va en tal sentido. Yo voy en esa misma línea. No, dale, dale. El sesgo tiene que ver con lo que popularmente nosotros los dominicanos decimos, ¿esa encuesta la hicieron en la oficina de fulanito? No, no necesariamente. ¿O en tal lugar para direccionar los resultados? Mira, no necesariamente el sesgo viene dado por una intención. Claro, puede haber intención, porque como todo en la vida, yo puedo manipular lo que sea que se haga. Recuérdese, una encuesta es un instrumento científico que parte de un esquema metodológico que viene desde el diseño de la muestra, que va desde definir cuáles son los objetivos de lo que tú quieres investigar, que va desde luego a hacer un diseño muestral correcto, una dispersión muestral y una selección aleatoria de la muestra. Todo eso tiene que estar dado en conjunto con el diseño del cuestionario, porque el diseño del cuestionario es un elemento clave para evitar el sesgo natural que se puede dar. ¿Por qué? Porque uno busca que las preguntas lleven una a consecuencia de la otra, y hay preguntas que el simple hecho de cambiar el orden de una pregunta automáticamente genera un cambio. Y te voy a algo muy común en el mundo comercial. Existe lo que se llama posicionamiento. En marketing hay un indicador que se llama el top of mind, el primero en la mente. Cuando tú quieres investigar sobre top of mind, tú no debes hacer ninguna pregunta antes de esa pregunta en donde se mencionen marcas. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de bebida gaseosa, estamos hablando de marcas de gasolina, el producto que tú quieras, y yo previamente te hice alguna pregunta en donde menciono marcas, y luego te pregunto de manera abierta, cuando usted piensa en bebida gaseosa, ¿qué marcas le llegan a su mente? Ya yo automáticamente prejuicie esa pregunta al haberte mencionado marcas. Marcas. Algo tan simple, y recuerdo un caso reciente de mi oficina, teníamos unos talleres, unos grupos focales, y una persona llegó al taller con una gorra de una marca. Le pedimos que por favor se quitara la gorra y que nos la dejara guardar fuera del taller, porque el solo hecho de llegar con un logo de una marca me podía generar un sesgo en las respuestas que las personas fueron. Por eso el investigador cuida mucho en la parte metodológica, porque es lo que garantiza el producto final. ¿Cuáles serían los elementos básicos y fundamentales y confiables de una muestra, de un recogimiento, cómo describirlo, de una encuesta? Mira, si nos vamos a la parte del diseño de la muestra, hay todo un rigor científico que establece cuál es el error muestral, cómo tú buscas, y qué sucede. Quizás ahí viene, lo primero que debe venir es, qué tú quieres hacer con los resultados, más que todo en términos de cortes. ¿Por qué? Porque tú trabajas con un error. Cuando hablamos del error de una encuesta, que tú dices más o menos 5%, más o menos 4%, más o menos 2%. ¿Qué significa ese más o menos? Que si un resultado de una encuesta de producto, una encuesta política, te dice el candidato tal tiene 30 puntos, cuando el error muestral es de un 5%, puede ser 5 para arriba, 5 para abajo. Significa que en la realidad ese 30 puede variar a 25 o puede subir a 35. Nosotros vamos a ser víctimas, el país completo va a ser víctima del proceso muestrario, digámoslo de esa manera, de muchas muestras diversas, que diversos sectores políticos que participan de la actividad van a poner en escena como un simple mecanismo de manipulación. ¿Cómo sabe el común, el dominicano promedio, cuando una encuesta es confiable, es creíble, cuáles elementos debe hurgar, debe averiguar, para confiar en ese mecanismo que un sector político está poniendo en sus manos? Lo básico que no pudiera... Los elementos básicos, puede reducirlo, cuáles, ¿en qué podemos, de dónde podemos partir para saber que ese trabajo que me está exponiendo un sector político determinado es confiable? Vamos a ser bombardeados en los próximos meses por venir, ¿eh? Sí, es típico, y las empresas que hacemos investigación de mercado, por ejemplo, mi empresa es parte de ADEIMO, que es la Asociación Dominicana de Empresas de Investigación de Mercado y Opinión, en donde están las 13, 14 empresas de las principales, pero hay más empresas que hacen investigación. Y siempre que llegue esta época, nos gusta abordar públicamente el tema, porque lo que vivimos es hacer investigación de mercado. Tenemos que proteger nuestro negocio, porque este es un negocio científico, en donde tú tienes que seguir un rigor científico para esto. Entonces, ¿qué yo te diría? Hay muchas variables, pero voy a resumir las que, a mi juicio, profesional son las más importantes. Primero es, busca la ficha técnica de la encuesta. Sea política, sea de producto, primero pide la ficha técnica para ver cómo se diseñó metodológicamente. Aborda, cuestiona sobre cómo se levantó el campo. Cuando te llamamos el levantamiento de la encuesta, cómo se hizo el levantamiento de la encuesta. El cómo es muy importante, porque tú puedes ir desde el esquema de salir a la calle, que es uno de los esquemas más comunes que trabajamos, salir a la calle, tú haces una dispersión por ciudad, en las ciudades por polígono, y todo un seguimiento a esto. Puedes trabajar telefónica, con las telefónicas, que es un mecanismo muy utilizado. Ahí lo importante es la base de datos que tú utilices para hacer la encuesta, porque tiene que seguir una dispersión proporcional a la población. No es llamar por llamar. Tú te puedes ir desde mecanismos muy tradicionales que usaban todas las empresas en el pasado, que era coger la página blanca del directorio telefónico y de manera aleatoria comenzar a llamar, con la realidad siguiente, que hoy en día probablemente puede pasar que a esta hora, si toman el directorio telefónico y llaman a una de nuestras casas, el perfil de nosotros es un perfil determinado. Sin embargo, en ese momento puede pasar dos cosas en nuestras casas. Que no esté nadie que represente nuestro perfil o quien esté es la persona que nos da apoyo en la casa o un niño. Y ahí hay un tema con las encuestas telefónicas que tú tienes que asegurarte que estás entrevistando realmente a quien se corresponde el perfil de esa encuesta. Dijiste la ficha técnica, a una pregunta anterior respondiste, ya hemos podido identificar dos elementos que son determinantes para la reputación y la credibilidad de la encuesta. Y entonces hablaste del cuestionario también. ¿Qué es un tercer elemento? Mira, hay un elemento clave. ¿Qué empresa de investigación está detrás? Reputación. La reputación de las empresas. Aquí en el mercado habemos empresas que tenemos, hay empresas de 30, 40 años, empresas de 20 años, mi empresa tiene 22 años en el mercado. Obviamente, no significa que una empresa de menos años no tenga la capacidad y experiencia, porque puede ser que yo vengo de tener una gran experiencia en un lugar, formo una empresa, que como empresa es nueva, pero yo como investigador tengo 20, 30 años de experiencia. Sin embargo, lo que hemos visto en elecciones pasadas, ya moviéndonos al campo del marketing político, es que aparecen empresas desconocidas, empresas que nadie sabe quién son, dando a conocer encuestas. Ahora, a esto yo sí te aportaría algo. Todos los partidos políticos, todos los candidatos, utilizan encuestas hechas con todo el rigor científico, porque recuérdate que la encuesta es una materia prima para el diseño de la estrategia de una campaña. Y yo te puedo decir, en los años que estengo trabajando con esto, que todos los candidatos políticos hacen encuestas para su consumo, siguiendo todo el rigor científico. Indistintamente, puede haber encuestas que tú dudes de su credibilidad, dudes del resultado. La encuesta es una herramienta de trabajo, no es únicamente una herramienta publicitaria para decir que un candidato está bien o mal. Es una herramienta que te sirve para saber dónde tú estás bien, dónde estás mal y dónde tú tienes que trabajar para poder cambiar los resultados del retrato de ese momento. ¿La hipótesis es importante? ¿La hipótesis como un cuarto elemento? Claro, porque tú partes, en una encuesta muchas veces tú partes de una hipótesis, donde quieres validar, por ejemplo, la preferencia de un candidato, quiere validar las problemáticas que tiene un país. Recuérdate que una encuesta no es únicamente para medir si un candidato es el preferido o no en un momento determinado, sino que también una encuesta te sirve como un instrumento de campaña para poder medir cuáles son las principales problemáticas de la sociedad como un candidato está en determinados segmentos del mercado. Y, por ejemplo, he visto casos donde tú tienes un candidato que probablemente es el puntero, pero cuando tú divides los resultados por niveles socioeconómicos o lo divides por rango de edad, ese candidato ve que tiene que trabajar más en el público joven o que tiene que trabajar más en la mujer o diferentes elementos o tiene que trabajar más en zonas geográficas que son importantes para el país. Porque si no trabaja en esto, ojo, un aspecto importante con zonas geográficas no es lo mismo una encuesta política presidencial que una encuesta política al nivel de senador, de diputado o al nivel de alcalde, porque estamos hablando de niveles diferentes. Cuando yo bajo el nivel provincial, yo tengo que circunscribirme al que vota en esa provincia. Pero es un proceso científico. Es un proceso científico. ¿Debería arrojar iguales resultados? Claro. ¿Pero qué ya pasa? En términos científicos, me refiero. Pero ahí voy a algo importante. Una encuesta en donde lo que tú has hecho son 600 muestras a nivel nacional, tú no puedes tratar de incluir los candidatos a diputados o alcalde del país completo, porque la dispersión muestral que tú tienes que hacer te aumenta el error porque tú vas cortando por provincia. Te va a tocar en provincia en donde quizás hiciste un levantamiento de un número pequeño. Como dato país, para el candidato presidencial es totalmente válido y está dentro del error muestral. Ahora, yo no puedo utilizar ese mismo instrumento de 600 muestras para querer determinar el candidato a regidor de cada pueblo porque el error muestral ya no funciona. Tengo que irme a hacer una encuesta en esa localidad con una muestra propia para esa localidad. Entonces, la cantidad de encuestados incide también. Incide más que todo en los cortes que tú vas a hacer. ¿Por qué? Porque una encuesta con un 5% de margen de error que te va a dar alrededor de 400 muestras perfectamente te da un retrato con un 5% de error de un candidato presidencial. Sin embargo, esas 400 muestras yo no puedo después hacerle un corte para querer saber cuál es el candidato a senador de cada una de las provincias. Técnicamente lo puedo hacer. Científicamente es incorrecto porque el error muestral individual ya no es 5%. Ya subió a un margen muy alto lo cual dista mucho de la realidad y ahí lo que hacemos son encuestas si son generales con una muestra mayor o se hacen estudios focalizados por provincia. Por ejemplo, en Santo Domingo tú tienes estudios que a veces hacen una circuncrición. En el caso de ciudades muy grandes como esta, el Gran Santo Domingo es muy grande, tú puedes hacer estudios a veces midiendo una circuncrición, especialmente cuando tú quieres medir la preferencia de un candidato a diputado o como tal. Víctor, dos cosas puntuales para que la ignorancia no me vaya a maltratar en este programa. Yo he balbuceado la sociología, yo soy profesional de la sociología fundamentalmente. ¿Hasta dónde hemos avanzado en aquello de comprender de que no es verdad que quien paga la música sabe hasta dónde termina la fiesta o cuándo comienza? De que la satrería hace el traje en función necesariamente de quién es el cliente. Me refiero a eso extrapolándolo al trabajo que ustedes realizan como empresas encuestadoras. Eso es por un lado. Por otro lado, usted dice con sobrada razón que es muy difícil comprender los resultados de un estudio de mercado, no importa su naturaleza, sin previamente conocer, dominar lo que es la ficha técnica. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de las empresas que se dedican a esa tarea en República Dominicana son muy especialistas en síntesis en materia de ficha técnica. Apenas dicen que se encuestaron 1.500 personas, el área fue en tal lugar, el universo fue esto, el periodo de tiempo fue esto, que a veces ni siquiera mencionan el periodo de tiempo. Y eso no es casual. ¿Hasta dónde es posible comprender un estudio de mercado sin tener, por ejemplo, un conocimiento sobre su diseño muestral, sobre la forma como se hizo la validación de las informaciones, o no de las informaciones, sino del dato, porque después que se convierte en información, el momento, el universo, la supervisión, que es un problema muy serio a la hora de hacer estudios de mercado. porque hay muchos encuestadores que llenan los cuestionarios a través de un mecanismo tecnológico que ahora era tableta famosa. Antes era que uno se sentaba debajo de un mango, se bebió una cerveza y lo llenaba, y esos datos pasaban como buenos y varios. ¿Hasta dónde lograr esa comprensión sin tomar en cuenta esos y otros elementos que obligan a tomarse en consideración en un estudio? Me gusta mucho su pregunta y veo tres aspectos fundamentales. Voy a empezar por el último, que es la parte de supervisión. Hoy en día siempre ha habido lo que llamamos el control de calidad al momento de hacer una encuesta. Que hoy la tecnología nos facilita más el proceso y te puedo hablar casos como mi empresa que pasa en la mayoría de las empresas de este país ya de cierto tamaño. Trabajamos con software internacional para levantar la información y te puedo decir en el caso particular nosotros usamos un software que es el software líder de la industria que me permite a mí programarle en la tableta un control el primer nivel de control de calidad al encuestador en donde yo puedo escuchar de manera aleatoria o en el 100% de los casos uno normalmente hace un monitoreo aleatorio lo que él entrevistó tengo la geolocalización y la tableta me permite a mí validar o al departamento de control de calidad validar que la encuesta se hizo porque automáticamente te puede tirar una foto del encuestador una foto del encuestado y por control de calidad uno va determinando ojo todo esto sin que el encuestador y el encuestado se den cuenta en el momento de ese punto de control de calidad y eso no rompe la privacidad no no lo que pasa que debe ser conservada no pero ojo esto es algo únicamente que es igual es un control de calidad eso no se utiliza para nada simplemente tú lo que estás validando es que te voy a dar algo muy simple hay un tipo de error que no es intencional te voy a hacer algo que nos pasa a todas las empresas cuando corremos control de calidad yo te hago una pregunta mira de tal tales productos ¿cuál te opina en una escala del 1 al 5? el encuestador error humano marcó la casilla 4 sin embargo el entrevistado dijo 5 ese es un error humano que en el 99% de los casos es no intencional en control de calidad tú detectas ese error y puedes corregir esa entrevista porque no hay un error intencional ahora un error intencional que le ha pasado a todo el que hace encuesta porque el que diga que no le ha pasado no hace investigación es que un día tú contratas un encuestador de muy buena calidad de mucho tiempo pero ese día el encuestador decidió hacer la encuesta él solo pero por medida de control de calidad tú te das cuenta que esa encuesta no se hizo tú simplemente anulas en el caso particular nuestro como control de calidad no solo anulamos entrevista anulamos todo el trabajo de campo que hizo esa persona y se vuelve a hacer ahora perdónenme pero a mí lo que me preocupa porque usted ha dicho algo sumamente interesantísimo como elemento de control de calidad es que ya con la tecnología que tenemos es muy difícil manipular ustedes me permiten por favor yo hablo cibaeño pero creo que no necesito yo estoy hablando de algo muy peligroso muy peligroso y sumamente contaminante y que podría romper la privacidad si usted en ánimo de garantizar la calidad tiene facilidad porque ya la tecnología si se lo permite de ver inclusive hasta la fotografía y escuchar el sonido del entrevistado oígame usted me puede ubicar a mí políticamente por ejemplo no pero de que lo que yo diga a favor o en contra del gobierno y mírele la foto es antigobiernita o pro gobierno es peligroso pero hay que quiero hacer una acotación por favor no es una foto es que al igual que como estamos haciendo esta entrevista en vivo la tecnología permite que un supervisor que es el que está dando el seguimiento al encuestador pueda ver que la encuesta se está haciendo por temas de control de calidad y normas nosotros no podemos ni guardar fotos de ninguna persona ni se le piden los datos a ninguna persona sin embargo por control de calidad tú te aseguras que la encuesta se está haciendo pero por normativas internacionales al menos que el entrevistado lo autorice tú no puedes ni archivar fotos ni nada porque eso está hay normas que no lo permiten tenemos que irnos gracias Víctor Rosario dos preguntas es cierto que la embajada americana hace encuesta no me la responda ahora no lo conozco no nos invitamos a participar como empresa encuestadora y Víctor ¿qué pudo identificar en la Galo? realmente a mí no me gusta opinar de encuestas que hacen colegas yo conozco muy bien a Galo es una empresa que para mí tiene todo el respeto dentro del país y no he visto los resultados quizás no he analizado a profundidad los resultados y opinarte bien o mal si te puedo decir como empresa es una empresa reconocida muchos años en el mercado y trabaja con criterios metodológicos muchas gracias a Víctor Rosario gracias a los amigos televidentes misión cumplida gracias por habernos acompañado hasta este momento ya tendremos más tiempo para seguir hablando de todo esto que tiene que ver con las encuestas y todo ese mecanismo que tradicionalmente usan las diversas organizaciones políticas del país nos vemos mañana ¿cómo se sintió Víctor? a las 7 ¿cómo te sentiste Víctor? muy bien muy bien y abierto para cuando ustedes quieran que diga lo contrario que diga lo contrario que nos invitamos mañana a las 7 por el 6 a las 7 un gymnast a las 8 a las 8 a las 7 a las 1 laурujahrefield